Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Romeo Lemus. Bueno, para los que no me conocen, me voy a presentar. Me llamo Romeo Lemus. Bienvenidos a la plataforma de Romeo Lemus News. Y un abrazote grandote, un abrazo fuerte para todas las personas que siempre están pendientes de mi plataforma, de la plataforma de Romeo Lemus News. Aquellos que siempre están informándose a través de esta plataforma. ¿Ven la señora que viene aquí atrás? Sí, esta que viene aquí atrás. Bueno, muchas veces ustedes saben que nosotros hablamos, debatimos, damos espacio, damos cabida a los buenos políticos y también a los malos políticos. A los políticos que quieren generar cambios en El Salvador y a los políticos que quieren seguir, regresar al pasado para seguir agarrando lo que no es de ellos. Ese es el debate en El Salvador, sinceramente. Pero pocas veces escuchamos a personas como ella, a la gente que diariamente sale de sus casas a buscar el pan de cada día porque tiene un hijo, una hija, tiene una nieta, un nieto, un ahijado, un esposo, una esposa. Tiene un familiar a quien tiene que llevarle la comida todos los días. Y a veces no les damos micrófono. A veces no les damos la oportunidad de que ellos se expresen. Vaya, de repente pensamos que si René Portillo Cuadra, que si Chafí Handal, que si Alberto Romero, que si Jaime Guevara, que si Marleni Funes. Bueno, todos los de la oposición dicen que la cosa va mal en El Salvador. Ah, pues sí, algunos se lo creen. Algunos a nivel internacional se lo creen y todavía hay un buen porcentaje en El Salvador que se lo cree. Ah, pues sí, en El Salvador las cosas no están bien. Las cosas van mal en El Salvador porque acabamos de escuchar a la fracción del partido frente Farabundo Martí. Acabamos de escuchar al principal vocero del partido Arena, René Portillo Cuadra. Acabamos de escuchar a la sociedad civil y dice la sociedad civil, acabo de escucharlo yo ahí en la televisión, mire, en la radio, en la prensa. Ahí apareció que El Salvador va por mal camino. Y uno dice, ¿y qué pensará la gente común y corriente? La gente que pasa todos los días, digo, trabajando. La gente que es la gran mayoría, la gran mayoría que se dedica a trabajar todos los días para llevar el pan, digo, a su casa. Bueno, aquí les dejo una muestra para que ustedes vean y vamos a revisar a continuación. Ojo, ojo, como están viendo al presidente a nivel latinoamericano y a nivel mundial después de que se ha aprobado una vez más la prórroga del estado de excepción. Yo estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. Salimos a la calle en busca de opiniones y encontramos a ciudadanos satisfechos. Ahora me desplazo libremente. Gracias a Dios las cosas están funcionando, ¿verdad? Lo que han hecho está bien, fíjense. La pregunta era sencilla y daba para argumentar. Y eso fue lo que hicieron los entrevistados. ¿Cuál es su opinión con respecto a la seguridad del país en el desarrollo del estado de excepción? Creo yo que para terminar con lo que hace falta es necesario ese otro mes. La verdad yo estoy a gusto con lo que está pasando. Nunca había sucedido, la verdad. Tenía que haber sucedido hace un montón de años esto que se está haciendo. Y es que los salvadoreños somos diversos. Y así como hay respuestas extensas y argumentadas, también existen algunos que responden con menos palabras. Se ha visto que sí hay un poco más de seguridad. Así se reduce la violencia y los crímenes, más que todo. Sí, se ha visto la diferencia. A pesar de que un mes no más va, ya lo prolongaron para el otro mes, está bueno. La opinión de las mujeres en este tema es clave. Las entrevistadas coinciden en que se sienten más seguras, incluso durante horas nocturnas, cuando se desplazan de su trabajo o estudio a casa. La verdad es que sí, se siente más seguro el país, más policías y todo. Caminar en las calles por la noche, ver policías. O sea, uno siente como más seguridad, como era antes. Las zonas se sienten más controladas, está todo despejado. Gracias a Dios hay más libertad para salir a las calles. ¿Y presencia militar, policial? Por todos lados, así es. La verdad, sí he visto más seguridad. Bueno, yo paso por el centro y sí he visto bastantes soldados. Creo que está bien. Al final, señores, eso es lo que más importa, hombre. Eso es lo que debe de importarnos a todos los que estamos pensando que El Salvador va por buen camino. A todos los que estamos pensando que en El Salvador se está dando una nueva era. A todos los que pensamos que El Salvador va cambiando poco a poco, paso a paso. Va dando pasos importantes para que la mayoría de la población se sienta bien. Para que la mayoría de la población sienta realmente que tiene un gobierno distinto. Es completamente falso que hay una Fuerza Armada, señores, que está reprimiendo a la población. Miren, ahí está un niño. ¿Cree usted que ese niño o los que están en torno a esos dos soldados le tienen miedo a la Fuerza Armada de hoy? No. Le tienen miedo a los criminales. Le tienen miedo a los malvados, los perversos, los ladrones, los corruptos. Eso le tienen miedo al gobierno actual, a la policía, a la Fuerza Armada y a la Fiscalía. Esta Fuerza Armada no le genera miedo a las personas de buen corazón. A las personas que van para arriba y para abajo trabajando todos los días. Sin quebrantar la ley. Eso sí, porque ese es el problema. Al quebrantar la ley. Ahí es donde actúa la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Miren, hay otro superindicador que nos dicen que la cosa va bien. Yo quiero que ustedes escuchen a continuación al representante de Mitoski. Esta encuesta, esta casa encuestadora que evalúa a los presidentes de Latinoamérica y el mundo. Ahí confirma usted nuevamente. Este puede confirmar que después de dos estados de excepción, después de 17 mil capturados y todos los que van a venir todavía, el presidente de la República, señores, es el mejor evaluado a nivel del mundo. No a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo. Esta es una verdad irrefutable, señores, para que ustedes lo puedan ver, se los dejo en pantalla. Ahí 83 puntos tiene el presidente Nayib Bukele como el mandatario mejor evaluado de América y del mundo. Y esta no es la primera vez, hombre. Se mantiene el presidente con ese porcentaje de aprobación. Bueno, es que es una gráfica. Es que lo que pasa es que se trata de una lámina. No, escuchemos al representante de Mitoski, pues. Es el presidente del sagrador, Nayib Bukele, que ya lleva 34 meses en el gobierno, con una aprobación de 83% como el mandatario mejor evaluado en el mundo, considerando esto todos los que medimos, Nayib Bukele. Ajá, ¿cómo les quedó el ojo, pajaritos de la oposición? Miren, nada les ha funcionado. Toda la campaña sucia que han hecho en contra del presidente de la República, todo lo que se han inventado, dictador, emperador, aprendiz de dictador, el CIO del Salvador, bueno, todo, todo no les ha funcionado. No hay discurso que les haya funcionado porque es mentira, porque la población dice otra cosa. Ustedes, los de la oposición, están acostumbrados, obviamente, a utilizar los medios de comunicación para mentirle a la población, para sentar la posición de ustedes y alguna gente se lo cree. Pero cuando se le pregunta a la verdadera población, a la gente, a la gente de a pie, a la que suda, a la que no roba, esa gente da otra evaluación, tiene otro punto de vista sobre lo que está pasando en el Salvador. Lo que pasa es que algunos medios de comunicación los tienen secuestrados a algunos políticos. Los mismos de siempre, pues, los tienen secuestrados y los utilizan como caja de resonancia para hacerle creer a la población que la cosa va mal en el Salvador. Bueno, bueno, continuamos, señores. Y yo, la verdad es que esta noticia no es tan importante, pero me agrada, me llena de satisfacción, me siento feliz, me alegra, me pone contento el corazón, pues, verdad, cuando veo esta noticia, mire, no es tan importante, se lo advierto, pero la verdad es que veamos, hombre, qué pasó con la estatua de Roberto de Aguizón, a aquella que estuvo herejida en el local del Partido Arena, que era, digamos, el local de la corrupción, que era el local, el local del Partido Arena, pues, que era la casa de los mafiosos. ¿Sabe qué? Le aplicaron la ley de extinción de dominio al Partido Arena, usted ya lo sabe, y le han quitado la estatua o la estuata, como dijo el gordo aquel. Se la quitaron al Partido Arena, aplicando la ley de extinción de dominio. ¿Qué van a hacer con esa cosa? No sé, mucha. Oye, yo no sé si la fiscalía la va a tirar en un basurero, si la va a fundir para hacer cloacas, ¿verdad? ¿O qué, pues, qué van a hacer con eso realmente? Porque la verdad es que para muchos areneros, yo guardé cuando veían al mayor Roberto de Aguizón, se persinaban. Y algunas señoras hasta lloraban, señoras del Partido Arena, cuando lo veían. Pero la verdad es que nos dimos cuenta realmente que Roberto de Aguizón fundó un partido de corruptos. Pero como digo, yo no sé qué van a hacer con esa cosa, mucha. A mí me parece que estaría bien para fundirla y hacer cloacas. No sé, hacer alguna cosa ahí, resumideros de basura, tal vez, tal vez, ¿verdad? Así es que, pues sí, yo quería informarles de eso, pues, que la Fiscalía General de la República les quitó la estatua a los areneros, ¿verdad? Y a mí me llena de mucha satisfacción. Realmente me siento contento de ver este tipo de intervenciones, aunque no es una noticia muy relevante. Ahora sí, vamos a otras noticias relevantes en el país. No me diga que esta noticia no es relevante, por lo menos más relevante que la anterior. Mire, mire qué bonito lo que hizo el cuerpo de bomberos de nuestro país. Una noticia relevante. Mire, se había caído este bonito gatito al fondo de este pozo y entonces los bomberos pusieron una escalera para bajar a traer el gatito. La sorpresa de ellos es que el gatito, él solo, mire, agarró camino. Bueno, entendió. Yo guarde, si cae un arenero ahí, si cae alguien del frente, Farabundo Martí, al interior, al fondo de ese pozo. Bueno, que ahí están ya. Están en el fondo del pozo ya. Mire, si pueden salir, pues, no pueden salir los areneros del pozo donde están caídos, donde los hemos metido. Los del frente y los de arena no pueden salir del pozo. No pueden salir. No hayan cómo salir del pozo a donde los tiró la población. Y este gatito sí puede. Ah, ya me imagino si hubiera sido un arenero o uno del frente que hubiese caído al fondo de ese pozo y le meten la escalera. Hubiese dicho y nadie va a bajar por mí. ¿Y cómo hago? Me da miedo. ¿Y cómo hago para subir? Señores, no pueden venir por mí. Bajen, por favor, para que me puedan ayudar a subir. Así hubiese dicho un arenero o uno del frente. Como repito, este gatito fue capaz de salir solito del hoyo en que había caído y los areneros y los del frente no son capaces ni van a ser capaces de salir del hoyo en que los metió la población salvadoreña, en que los metió el electorado. Es más, pues tampoco les vamos a poner una escalera ni brutos que fuéramos. Ahí déjenlos. Pues olvídense, si oyen que un arenero ha caído por ahí o alguien del frente ha caído por ahí, háganse los sordos. Y si no me creen que los areneros son torpes e incapaces de salir de un agujero, pues escuchemos al siguiente señor. Este que quiere ser presidente del partido Arena, pues mire, él dice en esta entrevista con Ernesto López, dice lo siguiente, algo como así. Mire, Ernesto, es cierto que nosotros hemos sido ladrones, corruptos. Es cierto que hemos sido sinvergüenzas. Es cierto que le hemos visto la cara a la población en varias ocasiones. Pero vaya, pero queremos cambiar. Pero Ernesto, pero no es culpa de nosotros. ¿Cómo que no va a ser culpa de ustedes? Areneros son todos, ya sea viejos o nuevos areneros. Ustedes tienen una viñeta aquí de corruptos que nadie se las va a quitar ya, que la población jamás va a olvidar. Y ahí vienen a darse golpes de pecho en las entrevistas a decir no es que mire, la verdad es que había areneros malos, ladrones, corruptos, sinvergüenza, pero nosotros ya no. Nosotros somos un nuevo partido, nos estamos refundando. Es decir, que ellos mismos reconocen que Arena era una cueva de corruptos, de ladrones, de mañosos. Y hoy quieren, con solo pasarse un pañito en la cara, sacudirse la camisa, lavar el chalequito. Ya quieren decirle a la gente que han cambiado. Nosotros necesitamos ser un partido distinto al que hemos venido siendo. Si queremos los mismos resultados, obvio nos teníamos que mantener igual, pero queremos resultados distintos, queremos resultados mejores de los que se han venido teniendo en los últimos años. Por eso hablamos de refundar. Miren, nosotros hemos sido tan golpeados por funcionarios o ex funcionarios que se aprovecharon del partido y que es culpa de ellos. Por lo cual nosotros como Arena ahora estamos como estamos. Nosotros, por eso te digo, ahorita ya estamos tratando de cambiar lo que se ha venido trabajando, cómo se ha venido trabajando. Vaya, apenas están tratando de cambiar. O sea, no están tan seguros que vayan a cambiar, sino que están apenas tratando de cambiar. A ver si los dejan cambiar, porque el astre, la corrupción al interior del partido Arena es tan grande que es imposible rescatar siquiera un pedacito de ese partido. Es imposible. Pero mire, va a escuchar a continuación una parte en donde él dice, casi que lo dice, que le gustaría volver al pasado. Refundar lo que queremos es regresar al pasado. Ajá, a lo que hacían antes. Es que lo iba a decir. Refundar significa que queremos volver al pasado. Ya va a ver, escuche usted para que vea. Término, refundar lo que queremos es regresar al a los a los principios y a los valores. Demostrar que. Ajá, patético, verdad? Verá que sí son patéticos estos areneros. Bueno, y lo peor es que mire, esto ya es un negocio para ellos. Arena es un negocio, ya no es un partido político, solo que es un negocio quebrado. Pues por mucho tiempo fue rentable el partido Arena para muchos ricachones en el país. Porque tenían enganchada a la población salvadoreña, pero como se lo acabaron, lo administraron mal ese negocio, eh? Pusieron malos gerentes, ladrones, mañosos. Pues entonces hoy ya no tienen nada. Entonces hoy le han dejado ese changarrito a estos señores que nadie los conocía. Porque saben que nada más es un negocio chiquito quebrado, pero estos creen que todavía pueden sacar algo, pues que todavía pueden rascar algo. Y por eso continúan en este partido político, no porque crean que van a ganar las elecciones, no, si ellos lo saben, no porque crean los del frente, los del FMLN que van a ganar elecciones o los de Arena, no, si ellos ya lo saben. O sea, jamás tienen la posibilidad, tendrían la posibilidad de ganar la presidencia. Nunca van a tener la posibilidad de ganar la presidencia nuevamente, pero sí puede servir para hacer algún business. Todavía les aguanta, digamos el changarrito, pues para hacer algún negocito. Esa es toda la onda. Esa es toda la lucha que tienen. Bueno, mis estimados amigos, si yo quiero cerrar el programa de hoy escuchando al alcalde de San Salvador, ha estado metido realmente ordenando, desalojando pacíficamente los vendedores del centro de San Salvador. Pero le preguntaron qué piensan sobre el régimen de excepción, los resultados que él cree que está dando el régimen de excepción y cómo la policía del CAM también se está sumando a este esfuerzo. Combatiendo de frente a la criminalidad, nosotros como agentes metropolitanos, el CAM está de la mano trabajando con ellos. Hemos estado colaborando con la alimentación del ejército en sus tres tiempos y de la Policía Nacional Civil, toda la que se encuentra desplegada en San Salvador, también además de eso, y eso viene desde el primer día del régimen de excepción, ahora felicitamos a los diputados y al liderazgo del presidente Nayib Bukele por estos 30 días más. Esto es importante reconocerlo, se ha hecho una labor titánica, han habido más días sin omisión en el Salvador que en toda la historia del país. En 200 años no se había visto algo así. Así están las cosas en el Salvador, señores. El régimen de excepción está dando los resultados que esperaba la población. Es que escuchamos de entrada en este programa, escuchamos cómo la gente se expresa. Si hasta los mismos industriales empresarios están diciendo realmente que hoy no pagan renta, la gente sale contenta a los parques, sale a la esquina, a la tienda y no tiene miedo que la estén renteando o que la vayan a asaltar o que le quiten el dinero. Yo siempre digo, mire usted, ¿cuánto le cuesta a ustedes, amigos de la diáspora, a los co-nacionales, enviar las remesitas para el Salvador? Por eso es que mejor hay que hacerla con Bitcoin y comprar con Bitcoin. Porque miren, allá se las quitan, se las roban a sus familiares y se quedan sin nada. Y está evidentemente demostrado que la población salvadoreña quiere que se continúe con el régimen de excepción hasta que se diezme las pandillas, hasta que quede claro quién mande en El Salvador. Que está cabrón, hombre, que no mande el gobierno, sería yuca que no mande el gobierno, que manden las pandillas. Lo hicieron por mucho tiempo, pero hoy les está demostrando este presidente que hay una autoridad, que hay un presidente que ha decidido realmente no negociar, sino terminar con ellos, someter a la justicia a aquellos que están realmente golpeando a la población salvadoreña, que están quebrantando la ley. Hay que someterlos. Así como se hace aquí en Estados Unidos, como se hace en cualquier país, en estos países no perdonan a nadie. No perdonan a pandilleros que asalten, que quebranten la ley. ¿Y por qué nosotros tenemos que ser mano aguada con ellos? ¿Por qué tenemos que hacer lo que hicieron los areneros y lo que hicieron los del frente? No. Por eso digo, señores, estamos en esto y continuamos en esto. Y esperamos que ustedes también sigan apoyando estos programas, que sigan apoyando realmente con sus likes, con lo que sea, compartiendo estos programas, porque hay que hacer conciencia. Tenemos una lucha con los medios tradicionales. Tenemos una lucha con los medios tradicionales. Tenemos una lucha con los medios históricos del Salvador Prensa Gráfica, Diario de Hoy, aquellos que realmente han servido o sirvieron para mantener el status quo en El Salvador, para preservar el pensamiento y reproducir el pensamiento oligarca de arena y del frente, porque también terminó siendo oligarca. Para eso sirvieron los medios de comunicación, porque también de eso comían ellos. Porque la tajada de publicidad para ellos era fuerte. Y a cambio, ellos reproducían el mensaje de que El Salvador estaba lindo, que estaba bien. Que El Salvador era un país democrático, mire. Claro, como digo yo, para ellos era un país democrático. Para ustedes, mis amigos, un abrazo. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Les habló Romeo Lemus.